Hola, ¿cómo están? Deseo todo corazón, se encuentren bien donde quiera que ustedes estén. Para las que no me conocen, soy Adelita y te doy las gracias por estar aquí en un nuevo video. En esta ocasión te traigo el repique de ciclo 4. Ya tenemos aquí nuestra cajita que nos estuvo llegando. Veamos qué fue lo que nos llegó en esta cajita. Vamos a abrir nuestra cajita. Este es el repique de ciclo 4 que estuve ordenando. Aquí tenemos ya nuestra cajita ya abierta, así es como vienen nuestros productos. Antes que nada quiero mostrarles el labial que traigo puesto. Esto es un gloss de la línea 1. Aquí lo tenemos. Es este, es en el tono boca 100. Muy bonito, me gusta como le da brillo a mis labios y más que nada hidratación. Este es un gloss. Ahora veamos qué fue lo que nos estuvieron ordenando. Primero que nada de la línea todo día me estuvieron ordenando los jabones del aroma de nuez pecan y carité. Aquí ya tengo estos jaboncitos que me estuvieron ordenando. Estos van a ir en especial, ok, en el ciclo 4. También me estuvieron ordenando de la línea de Lumina lo que es el shampoo químicamente para cabello dañado. Aquí ya lo tenemos completamente. Lamentablemente viene selladito. Shampoo para cabello dice químicamente dañado. Shampoo reestructurante para reconstrucción de daños extremos. Ok. Sumamente para cabellos dañado. Bueno, esta línea está súper padre, súper recomendada. Yo me estuve ordenando de la línea de Lumina lo que es el shampoo antiresiduos. Quiero ver a ver qué tal, qué tal sale este, este shampoo. Dice shampoo Detox para una limpieza profunda. Biotecnología proteína para todo tipo de cabello. Este es para todo tipo de cabello. Vamos a ver qué tal me funciona a mi cabello. Este es para mí. De la línea de Natura Plan me estuve ordenando lo que es el perfume para cabello. Dice perfume inspira. Perfume para cabello. Efecto antifreeze por 24 horas. Aquí ya lo tenemos. Ay, este perfumito para el pelo deja un aroma tan rico. Pero rico, rico, rico. Ahí me encanta. Nosotros también lo usamos, tanto yo y mis niñas. Pero este no es para nosotros. Este me lo ordenó una clientecita que ya le tengo aquí su pedido. De hecho, esta misma clientecita me estuvo ordenando de la línea 1. Lo que es el sacapuntas. Aquí ya se lo tengo. Vamos a sacarlo. Este es el sacapuntas. Viene para dos tipos. Si es para los lápices delgaditos o más gruesos. Este es para dos tipos de lápiz. Miren. Ahí está. Me encanta cómo viene con sus protectores. Tanto para guardar. Muy, muy bonito. Aquí ya se lo tengo. Esa clientecita, como les digo, me estuvo ordenando lo que es el sacapuntas y el perfume para el cabello. También otra clientecita me estuvo ordenando de la línea todo día el desodorante antitranspirante en el aroma de frescura natural. Aquí ya se lo tengo listo para entregar. De la línea de caballeros me estuvo ordenando el desodorante, el callaero. Aquí ya se lo tengo. Vamos a ver. ¿Qué es este? Terminé su presentación de Rolón. Esta misma clientecita me estuvo ordenando un polvo compacto de la línea de Viva. Ese es en el tono, no recuerdo qué tono me ordenó. ¿De dónde viene? Acá. En el tono castaño 20. Y también me ordenaron en el tono claro 24. Son dos repuestos. Aquí ya los tengo listos. Este es solamente el repuesto. Acuérdense que estos vienen en su repuesto o podemos comprarlo con todo y el estuche. Me gusta que trae su esponjita y cómo viene bien selladito, bien protegido. Estos son dos repuestos de la línea de una. Me ordenaron de la línea de castaña el esfoliante para manos y pies. En su presentación nueva. Aquí ya lo tenemos. Me encanta. Siempre me han gustado las presentaciones de las pulpas de mano o las pulpas para pies. El esfoliante, cómo viene su presentación. Muy práctica para traerlos a la bolsa. Y este esfoliante está padrísimo. ¿Por qué? Porque lo podemos usar, como bien lo dice su presentación, tanto para manos y pies. Y lo que mejor me gustó es que si lo usa uno para sus manos y lo trae uno en su bolsa, no está la necesidad de que tenemos que enjuagarnos. De hecho, ya tengo una reseña de toda la línea de castaña. Por si no la has visto, te invito a que lo hagas. En la cajita de descripción te dejaré el enlace directo para esa reseña. Esta máscara para pestañas, de hecho me ordenaron dos. Lo que es la alargamiento máximo de Natura 1. Son dos máscaras para pestañas las que me ordenaron. Aquí ya las tengo. Las dos, pues es la misma. No, voy a sacar una. ¿Ok? Así es como viene. En su cajita. Esta máscara para pestaña dice, alargamiento máximo, máscara para pestaña a prueba de agua, alargamiento y cobertura jamás visto. También de la línea de fases, miren cómo viene la caja. Viene abierta, pero no viene dañada. Esta nada más la cerramos y listo. Ese es el delineador para ojos. Aquí ya lo tenemos. De la luna y línea de fases. Vamos a cerrarlo. Entonces este es el delineador que me estuvieron ordenando. Yo me estuve ordenando de la línea de caja, los mini perfumes. Lo que es el caja masculino y el caja femenino. Estos me gustaron mucho para traerlos en mi bolsa y estarlos dando como, como demostración para que los, los, los pruebe la gente, los vuelan y así poder tener más clientas. Esa es una muy buena opción para poder conseguir más ventas. Aquí ya lo tenemos. Voy a abrir el, el de mujer. Me llama mucho la atención cómo venga. Ay, no lo puedo abrir. ¿Por qué? Porque viene. Es una monada. Viene igual la botellita. Igual, igual. Lo único, este, no da vueltas como el otro. Pensé que iba a dar vueltas como los, los regulares. Pero miren. Esa es una muy buena opción para, como les digo, para dar a demostrar. Lo traes uno en tu, ahí está. Lo trae uno en su bolsa ya. Mira, aquí traigo la revista. Delicioso. Ese es el femenino. Súper padre opción para traerlos en tu bolsa y poder uno tener más clientes. Vamos a abrir el otro. Vamos a abrir el de hombre. Ahí viene. Siempre batalla para quitarle su bolsita de celofán. Miren qué bonito. Me encanta. Y está igual. Hubiera estado suave que se pudiera abrir igual que la presentación original. Ese es el de caballero. Y esos venían con un súper descuento. Estos estaban en 140 pesos cada uno. Si mal no recuerdo. ¿Ok? De la línea de creer para ver, me estuve ordenando lo que fue una lapicera. Aquí ya la tenemos. Me mandan. Dice, querido consultor, nuestro compromiso es garantizar que tus pedidos se envíes sin faltantes, además de nuestros sistemas automatizados para la preparación de tu pedido. También me he encargado de revisarlo manualmente para asegurarnos que está completo. Te deseo mucho éxito en tu negocio autónomo. Atentamente, Guadalupe o Maya. Gracias por compartir el bienestar bien, Natura México. ¿Ok? Esto que quiere decir que mi pedido fue revisado manualmente para que no tuviera ningún faltante. Llegamos a la franja de los 2,400 en la cual nos estábamos ganando esta fragancia. Lo que es el perfume Kayak Aero de la línea de caballero. Aquí ya lo tenemos. Este es por la franja de los 2,400. Por haber llegado a la franja de los 3,400 nos daba la opción de escoger lo que era un perfume o el concentrado revitalizante de Cronos. Yo ese ya lo tengo, así que escogí lo que es el perfume. El de Luna Intenso, aquí ya lo tenemos. Vamos a ver este. Este ya no lo tengo. Se irá directamente a mi colección de perfumes Natura. Y aparte me sirve para darlo también a mostrar. Me encanta su botellita. Vamos a ver qué tal. Vamos a ponerlo del otro lado. Vamos a esperar que se volatice un poquito. Huele rico. Este no sé exactamente cuáles son sus notas olfativas. Dice Luna Intenso, resalta la sensualidad con una fragancia marcante, perfecta para ocasiones especiales. Su personalidad intensa realza la belleza única de cada mujer y la envuelve irresistible. Y la vuelve, perdón, irresistible. Luna sensual a flor de piel. Huele rico. Entonces esta fue por la franja de los $3,400. Sale una bolsa KRA. Me estuve ordenando dos revistas del ciclo 5. Nuestra factura. Y eso es todo lo que había en nuestra cajita. Muchas gracias por quedarte hasta el final de mi video. Si eres nuevo te invito a que te suscribas. Active la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo video nuevo. Que Dios me los bendiga y nos vemos. Hasta la próxima.